La picadura de por lo menos cuatro avispas ocasionaron la muerte de una ama de casa en el corregimiento de Media Luna Jurisdicción de San Diego. El ataque de los insectos ocurrió la noche de ayer lunes en una finca ubicada en la vereda Caño Padilla de la citada región. Luce Elena Bolaño Soto, de 48 años, fue sorprendido por los animales mientras se encontraba en compañía de un hijo menor de edad. Este hecho le ocasionó complicaciones en la salud debido a que era alérgica a las avispas, por lo que de inmediato fue conducida a un centro asistencial de Baidupar, pero en el camino se produjo su deceso. El cadáver fue inspeccionado por peritos judiciales y lo condujeron a la morgue de la capital del Cesar donde realizaron las labores forenses. La fallecida será sepultada en Media Luna de donde era oriunda en medio del dolor de sus seres queridos.